Música Buenos días chicos Ya andamos despiertos Nos acabamos de levantar Pero Acá los chiquillos huevoncitos Pero con apetito Ellos ya Ya quieren desayunar Entonces Bueno yo pedí ahorita unos tamalitos Me los va a traer ahorita la señora Pero Ellos quieren un lonchecito Entonces vamos a hacerles Un lonche y Gian quiere un sándwich Mami Ay mira Que casualidad Vamos a Prender porque lo quieren calientito Salió una nueva O no es la que vimos en el cine La que viste con tu papá Que día hay en el que La de Aquaman Braulio quiere un Lonche ¿Cómo no? Ah no Era la de Avatar ¿Va? Si es cierto Me acordé Les digo que Braulio quiere de virotito Y hasta me dijo Desde ayer me dijo que lo comprara Que porque él traía como antojo De Bueno Todo está Porque hoy tenía clase Pero Hoy como No está en papá Me dijo mamá No vayas Yo mejor le dije Es que está Está lloviendo Es que aquí responsable Está lloviendo No ha dejado de llover Está haciendo mucho frío Y aparte se me va a complicar Quien lo recoja Este Todo eso Porque hoy mi mamá Pues también tiene unas cosillas Que hacer Entonces Se me complica Pues esa fue la La razón Y Fer no está Van a decir Dónde está Fer tuvo que salir Chicas Vean que Él este Tiene un familiar Ahí en Manzanillo Es un familiar De tú ¿Qué? En la vida Y a veces pasan cosas Que se tienen que ir Para allá Y esta no fue la excepción Ah no O sea que no Les digo que Uno quería en virote Uno quería en sándwich En el caso de que Los dos traían antojo De sándwichito Sí amor Ya lo estoy calentando ¿Ok? Les digo que ellos Se levantan con hambre Mamá Yo no lo quiero caliente Ah no lo quieres caliente Ok Déjalo Ah bueno pues Se levantó Un poquito No quiero Te levantarme ¿Qué? Diana Ahí está tu sándwich Mamá 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 ¡Suscríbete! Aquí está el tuyo, Faboye Oigan, me acaba de llegar mi pedido de tamalitos ¡Qué deli! Aquí, bueno, donde los pedí es en donde mismo que me hicieran los tamales para el cumpleaños de Emma Que la verdad me gustaron, a todos les gustaron Y no están caros ni nada Entonces, ahorita que amaneció así tan helado, dije no, tiene que ser unos tamalitos Y, bueno, por si fuera poco, a mí me gusta freírlos en el aceite Yo sé que muchos van a decir, no, no puede ser Pero a mí me gusta freírlos en el aceite Les quito todo y ya tengo el aceite calientito y ya lo pasamos a freír Vean, así es como les digo que a mí me gustan los tamalitos La verdad, agarran un sabor delicioso Los doramos por los dos lados Y, ay, no, es una delicia Acomodando el set de grabación A ver, a ver si se ilumina ¡Ay, no! No, no va a servir esa extensión No puede ser ¿Cómo es que no sirve? ¡Ay! No, no va a servir definitivamente Oigan amigos Ya me metí a bañar La verdad, me costó un poquito Porque está haciendo un montón de frío El día de hoy no me la pasé haciendo nada La verdad, el día de hoy estuve echada con los niños Viendo películas navideñas Pero ahorita les dije ¿Saben qué niños? Ya hay que irnos a bañar Prendí el boiler y los metí a todos a bañar Ya ahorita ellos ya traen con su pijamita Bien a gusto Comimos y comimos lo mismo de ayer Fue como recalentado Entonces pues en realidad no hice absolutamente nada No sé si les ha pasado Que a veces hay días que no hacemos nada O sea que no hacemos nada Y como ahorita, bueno, como les mencionaba Gael Al principio del video Pues Fer no está Va a llegar hoy incluso ya O sea, cuando ustedes vean el video Él ya está aquí Este, que va a llegar hoy en la noche Entonces pues estuvimos ayer solos La noche solos Y hoy también solos Y pues como que sin presiones de nada Así como de que por ejemplo Fer es como mucho de que Haz esto de comer O hay que hacer esto del otro Mucho movimiento Y nosotros aquí solos Yo quería ir a visitar a mi mamá Pero teníamos unas cosas que hacer Entonces ya no se me fascinó Me facilito ir Entonces pues bueno Ahorita voy a aprovechar Que tengo este tiempecito Para mostrarles Nuestras compras navideñas Que fue lo que le compramos A los niños O sea, son como nuestras compras Para sus outfits navideños Para mis dos varoncitos Y les quiero enseñar todo Les grabé video Cuando fuimos a comprar a la tienda Está aquí en el canal Ese lo subí el mes pasado Pero ya hoy Les voy a enseñar detalladamente Y les voy a decir precios De cada cosa Por si ustedes están interesadas Y tienen también hijos varones Pues bueno Aquí les enseño Qué fue lo que compramos Dónde Y los precios Y todo Acá tengo las bolsas Esta es la bolsa 1 Que está retacada No es de esta tienda No es de esta tienda De mala hierba Esta creo que Fer Compró algo ahí Y ahí lo metí Y esta que ya está Toda destruida Por eso ya me urge enseñarles Porque la verdad Que ya quiero acomodarlo En sus lugares Pero no lo había hecho Por enseñarles a ustedes Entonces bueno Voy a comenzar Con enseñarles Un par de tenis Que ya utilizaron O sea, ya utilizaron Nosotros aprovechamos Como a comprarles No tanto como que Ay, por las festividades No Sino porque les compramos Una vez al año ropa Así como bastante Este Todo el año Les compramos Pero es como menos Pero en diciembre Siempre les compramos Una buena cantidad De pantalones Para que tengan En el año Entonces bueno Si escuchan de fondo Mis hijos Están jugando Y ya saben que los hijos Se pelean Y al rato andan bien Y ya ustedes saben Entonces no se me mortifiquen Bueno Son estos pares de tenis Que ya utilizaron Se los pusieron En el cumpleaños De Emma Que andábamos diciendo ¿Cuáles van a poner? Porque la verdad Gian ya no le quedan Casi sus tenis Y pues le dije Bueno, ponte los nuevos Y ya Braulio también quiso Estos están bien bonitos Vean Estos son adidas Y son la edición Con Spider-Man Y a él le encantaron Ahí le agarramos estos Y a Braulio Unos sencillos Que esos sí están más sucios Unos sencillos Me da pena mostrarles Se los voy a limpiar Y se los voy a acomodar Se los prometo Para Braulio Esto también le agarramos Vean Estos zapatitos Estos los compramos Ahí en una tienda De Plaza del Sol Estos tuvieron un precio De $499 Para las que me pregunten Y son estas botitas Que a él le fascinan Le encantan Fer le dio a escoger Entre estos zapatos O le dio a escoger Entre otro par de tenis Y él escogió Las botitas Vean que hermosas Y chulas están A mí me encantaron Son como tipo Bostolianos Así Bueno así se llaman Pero en botita Y Braulio le encanta Porque como su papá Tiene unos Pues él se alucina Y también quiere Pero sí A él le agarramos Esos que prácticamente Pues le sirven Para la iglesia Que es para donde Él quiere andar Según más guapo También les quiero enseñar Este par de botitas Que sí salieron en el video La vez pasada Pero vean Que belleza de botas Estas son para Braulio También Están bien bonitas Vean Están bien Bien lindas Estas las agarramos En Cianey Estaban bien baratas Recuerdo que estaban Como en 500 pesos También Y están bien Bien bonitas Algo que me encantó Es que encontramos También para Gian Encontramos Iguales botitas Para Braulio Y para Gian Y están bien bonitas Como les digo Ya estamos pensando Con qué outfits Ponerlo Pero le agarramos Estas botitas Y como les digo Están como en 500 pesos Más o menos Ya de ahí Creo que es la ropa A Gian También le agarramos Otro par de tenis Y a Braulio También otro par de tenis Pero esos están En casa de mi suegra Porque esos regalos De navidad Entonces se los vamos A envolver Para ponérselos Dárselos en navidad Esos ya se los enseño Más adelante Pero zapatitos Que ellos ya vieron Pues son estos Y los otros dos Están ahí en casa De mi suegra Que les van a encantar Porque son Más o menos Lo que nos estaban pidiendo Pues bueno Braulio también Ya se puso Un pantalón nuevo De ahí en más La verdad Les recomiendo mucho Pantalones de esta marca Que es cuidado Con el perro Es esta marca Están bien baratos La verdad De seguro Aquí dice el precio 199 pesos Oigan No sé si se vaya A alcanzar A ver ahí Pero valen 199 pesos Y hay un montón De estilos Y por ejemplo Nosotros batallamos Porque ahorita Ya hacen todos Los pantalones Embarrados Embarrados Y ahí encontramos Corte recto Entonces Ahí le agarramos Este A Braulio Que está bien bonito Les digo Es ropa Que no nos sale Tan cara Pero si les recomiendo Como que vayan Con tiempo Este es de Braulio También este es de acá Es de Braulio Como les digo También ya se puso Uno en el cumpleaños De Emma Pero este es el clásico Negro también De ahí De 199 pesos También Le agarró Fer este En este color Porque ya según Él tiene un outfit Pensado para él Y le agarró Este de este color Que también es Beige Y como les digo Están económicos Este costó 229 pesos Pero es lo que les digo O sea pueden echarse Una vueltita Si tienen cerca Ese tipo de tiendas Porque a veces Como que tenemos El pensamiento De que Ay no Las tiendas Que están en plazas Son más caras Es mejor ir al tianguis O al mercado Pero en realidad Nosotros nos ha funcionado Mejor ir hacia Ney Cuidado con el perro Agarrarles ropa Porque Si está más barata A Gian También la agarramos A Braulio Le agarramos Creo que como Siete pantalones Pero son como azules Y así Pero pues No se los enseño Porque ya sería Como muy repetitivo También a Gian Le agarramos Otros siete pantalones Y vean Este que hermoso Les digo También es de ahí De cuidado con el perro A Gian Le agarramos talla 3 Y le queda grande Ahí está ese azul El clásico negro Que ya saben Que mis hijos Usan bastante negro Que más Este también es de Gian Vean Les digo Que les agarro mucho Este tipo de colores Porque son los que traen Todo el tiempo Todo el tiempo Traen Ese tipo de colores Y a ellos les encanta Vean Les digo Que les agarramos Dos pantaloncitos En ese estilo Como Un estilo Así de que recto Y también Este se lo agarró Ferencianei A Braulio Este está bien bonito Es como un pantalón Se ve como de vestir Bien lindo Hasta trae su fajo Este es De esta tienda Cianey Y este costó Doscientos noventa y nueve Pesos Nosotros le agarramos A Braulio Talla 8 No Talla 9 A 10 años Porque Braulio Está bien grande Entonces Este Es como una tela De vestir Bien bonita Les quiero enseñar Una cosita Que le agarramos Al Gian Y es un overol Aquí está Es un overol Que nunca Les pongo Porque la verdad Casi no me gusta Ponerles overoles Pero este me encantó Es también como Misma tela Como de esta Tipo de vestir Pero es un overolcito Vean Todavía encuentro Overoles para mi hijo Gian Porque está bien chiquito De hecho este le queda flojito Este outfit Tengo pensado Ponérselo en Navidad El 24 de Diciembre Ponerle este Y vean también Esta belleza De suéter Que le agarramos A Gian Vean Es una cosa hermosa Vean Es un suéter Tan calientito Que si ustedes pudieran Tocarlo Es como tocar Un osito De estos Esto se lo agarramos En talla 4 años Porque era el más chiquito Y es de la tienda Les digo De esta tienda Miren Cuidado con el perro Es la que les digo 249 pesos Es barato En comparación Como de H&M Zara Este tipo de tiendas No hombre Estas si están más caras Pero cuidado con el perro Cianey Es económico Ahí le agarramos Ese suétercito Y a Braulio Le agarramos Este de acá Que es otro suéter Como calientito Pues yo quería suéteres Calientitos Como para Pues La noche de nochebuena Verdad que Que hace frío Que vamos a estar Aquí en la casa Creo que aquí Voy a organizar La cena Bueno es que la verdad A mí me gusta Hacer la cena Aquí Invitar a A quien quiera venir Me siento cómoda Haciéndolo Vean Ese es el suéter De Braulio También está bien chulo Díganme ustedes Que opinan Pero está bien bonito A Braulio Fer le agarró Unas camisas Bien lindas Así De De Tipo polo Esas las agarramos Tan arrugadas Les digo que por eso Ya se las quería enseñar Estas las agarramos En Cianey En la tienda de Cianey Y vean El precio Ofertón que agarramos De que fuimos Como en el buen fin Todas las camisas De este tipo Estaban en 99 pesos Bien económicas También le agarró Una blanca Nada más que Ya la usó Creo que sí Ya la usó Ah no Aquí está Aquí está la blanca Vean que chula está Les digo Está arrugada Pero Está bien bonita Y 99 pesos Chicas Bien barato También Acá está Esta otra Playerita Para Braulio También está bonita Esta en 99 pesos Siempre les recomiendo Vayan a buscar Porque en Cianey En esta tienda de Cianey Siempre tienen Camisas en 99 pesos Para los niños Entonces De ahí Son las de mis hijos Esta camisa Es para el Gian Fernandito También Para Gian Encuentro menos Pero pues Sí encuentro También le agarré Esta Que es rayada Nada más que Ya está al revés Porque se la iba a poner El otro día Y luego me arrepentí Porque esta Mi pensamiento Es ponérsela Con el overall Y se va a ver bien guapo Y sus botitas Está rayada Está bien linda Y le agarramos Esta Que casi nunca la encuentro A Gian Camisas negras Así Para Braulio Sí pero para Gian No Entonces ahí encontré Una En cuidado con el perro Y esta Se la agarró Fer en Mundara Esta se la agarró Fer en Mundara Y quiero que vean El precio 79 pesos Vean Es una camisa De cuello Gris Bien linda Y creo que es todo Ya nada más Me falta esta chamarra Que es de Gael Esta chamarra Que es de Braulio Vean que bonita Está Esta chamarra Está bien bien linda Bien calientita A Fer A Gian Fernando No le compramos chamarra Porque todavía le quedan Todavía tiene Pero Braulio no Entonces Su papá la agarró Esa Y pues fue prácticamente Todo lo que le compramos A los chicos Les digo Fueron algunas camisas Pantalones Es lo que más les compramos Porque era lo que más ocupaban Las botitas Los tenis Y les digo Que me faltan otro par de tenis Que les voy a enseñar Más adelante Y pues sí chicas Eso era lo que les quería enseñar Esas fueron nuestras compras De sus outfits De nuestros hijos A Emma La verdad No le compramos Porque tiene mucha ropa Bueno No tanto Pero tiene la necesaria Y como ella ahorita Está creciendo constantemente Pues no vale la pena Como ir a comprarle así Porque lo va a dejar Ellos están como En una edad estancada Donde no están creciendo Tan tan rápido Entonces se les puede comprar Así de puñito Pero Emma Pues tiene Ahora en su cumpleaños Le dieron Le dieron De que pants Este Un vestidito Yo ya la había comprado En un bazar Varios vestidos Entonces pues Digo No es necesario Se pudiera decir ¿No? Entonces pues sí chicas Esas fueron nuestras compras Para nuestros outfits De nuestros pequeños Vamos a hacer la cena Uy no más Ese tiradero Seré solamente yo En el mundo Que Seré solo yo Que siempre tiro todo O ustedes también Tiran todo Déjenmelo en los comentarios También para saber Este Les voy a hacer Un chocolatito caliente Porque Porque tienen ganas Los niños De chocolatito caliente Y aparte Hace ratito Me fui En plena lluvia Me fui a conseguirles Virote Porque ellos Querían virotito Para comerlo Con el chocolate Querían Vean Todos mordidos De que estos niños Ya no nos lo vieron Ya les llegaron Aquí los chiquillos Este Voy a hacerles Un chocolatito Y barra Ay me encantan Los videos Yo soy fan De ver videos De ASMR ¿Qué le hacen? Ay me encanta eso También me encantan Videos De lonches A sus esposos O sea de chicas Que normalmente Son en Estados Unidos Que les hacen Unos lonches A sus esposos Pero sabrosos Y me gustan Esos videos Mamá te he hecho Un poquito Cocinero Ay Emma Ya hice un poquito Cocinero No Ay chiché ¿Por qué haces Cocinero mamá? Ay ¿Ya tienes Otra base? Una Dos Este No pues Yo creo que Nomás una Nomás una Porque Pues Ay ahora es una Oya Yo creo que con esta ¿No está la chana? Con esta Porque esta olla Si es de teflón Muy buena Braulio ya saben Que es el encargado Ay no Ya saben que Braulio Es el encargado Del chocolate Entonces ahí se queda Haciéndolo Ya le he enseñado Varias cosas Le he enseñado A hacer huevito Le he enseñado Obviamente A hacer sándwiches Calientes A batir El arroz Cuando lo voy a dorar Ya sé varias cosas Trucos Vamos con el Jan Ay no Este enano No para Chicas No para Ya Vean No para Se me hace tan tierno Verlo con este pantalón De pijama Mira Jan Corre como para el cuarto Ay Corres como Sonic Ahora vente Corriendo para acá Se me hace tan tierno Vean Acabo de limpiar la casa Acomodame los sillones Acomodame los cojines Y todo por favor Ya Acomodame todo eso Acomoda ese beige Que está como desacomodado Todo eso Acomódalo Y acá Yo creo que solamente Voy a ir una semana O sea Mañana voy a ir a la escuela Y acá que sales de vacaciones Espero que vuelva Es que chicas Ahora Bueno No mandé a Braulio A la escuela Ya les hicimos las razones Muy responsable De mi parte Lo sé Este Y Braulio se quiso Mamá Mamá Sí amor Y Braulio se quiso Ahorita agüitar Braulio se quiso agüitar Porque como que Siente feo Mañana ir a la escuela Porque pues como Se encariñó con nosotros Te encariñaste con nosotros O sea Se encariñó Pero le digo Hijo Vas un ratito Ya mañana es viernes Ya no vas a ir sábado Y domingo Y ya casi sale de vacaciones Para las vacaciones de diciembre Ya casi Ya nomás es la última semana Entonces pues le digo Que no se agüite Que nosotros aquí Lo vamos a estar esperando Y ahorita ya me habló Fer También que ya viene Entonces pues bueno Dice Fer que llega aquí Como a las 11 de la noche Entonces Pues Ya lo extrañamos La verdad también Ay 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 El truco es 3000 Cuidado Ay no Oigan He estado viendo mis vlogs Últimamente me he estado riendo más Normalmente nunca me río Acá en vlogs Pero Ay que risa tan horrible tengo De verdad Cuando me oigo Cuando me oigo en el video Digo Ay no Que horrible risa tengo Pero que le vamos a hacer Oigan que creen Me acaban de mandar Al grupo Bueno Les pongo el contexto Gael Lloró cuando le dije Que arregla sus cosas Faya a la escuela Entonces Se puso muy sentimental Y dijo que nos iba a extrañar Y así Gael la verdad Gael es muy sentimental Y Este Pues hasta yo sentí feo ¿Verdad? Y ahorita cheque El grupo de Whatsapp Porque lo tengo silenciado Y ahorita lo cheque Siempre lo estoy checando Obviamente Del grupo de Whatsapp De la escuela Y resulta que mañana No hay clases Entonces No va a tener clases Tampoco mañana Vamos a darle la noticia A ver cuál es Su reacción Me pongo las Podemos A ver Tengo una noticia ¿Qué? Mañana No tengo clases No tienes clases Acaban de avisar En el grupo De la escuela Que no tienes clases Mañana Entonces te puedes dormir Hasta más tardecito Me protegí Gracias Dios ¿Tú oraste? Bueno pues no hay clases Mañana El chito 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 Ay no Les voy a enseñar El clima Para que vean Que no es fake Que está frío Hoy no salimos Para nada Ni tocó Ay no Ya me encerré Ni tocamos Ni el piso Pero Ya había cerrado Pero por ustedes Para mostrarles Afuera La voy a abrir Vean Para empezar Bueno ahorita Ya no está lloviendo Pero vean el piso O sea de que ha estado lloviendo Y está helado Yo sé que mi cuadra No es la más bonita De todas ¿Verdad? Pero Este Vean cómo está el piso Está helado afuera Les digo ahorita Ya no está lloviendo Pero Si está frío Vean el piso Está bien helado Siendo bastante frillito Desde que abro Esta protección No hombre Está bien helado A ver mi amor Hasta allá No hay bebé aquí Yo no hay bebé aquí La bebé Ahora sí Vean Ya empezó A hervir Esto es señal De que ya Ya acá está Ya está Ya les di a ellos Su virotito Y su chocolate A ellos Les encanta el chocolate Caliente Chicas Nomás lo enfría un poquito Pero se lo comen casi caliente Ay que llico Le voy a apagar la luz Yo sé que Fer ya casi llega Pero De todas formas Ya quiero apagar todo Porque Quiero que se duerman los niños Tengo un frío Un frío que tengo Hasta la nariz helada De esas veces Que tienes la nariz helada Me voy a poner Calcetines Sí por favor Me voy a poner calcetines Porque Les digo que está Ay me pido frío Les digo que tengo aquí Bien helado Aquí Oigan siempre me dicen Que porque me agarro Tanto la nariz Pues una de que Siempre yo en estas temporales Bueno y todo el tiempo Yo me da mucha alergia A todo Me da alergia Como el polvo Me da alergia El frío Ay Dios que frío Me da alergia Y constantemente Siempre estoy así Por las alergias Y también Pues porque Pues sí Por las alergias Y porque me sale Moquillo Y ya saben ustedes eso Déjenme pongo estos Y ahorita ya tengo frío Ahí anda la Ema Vean Esa Ema también Hasta que no los ve Todos dormidos ya Se duerme Tengo ganas de menudo Quiero desayunar menudo Ay yo bien random Mis pláticas Primero hablando de la sal Se ve un cochinero Y nomás es la Carriola Que trae un suéter Arriba y algunas bolsas Este Tengo ganas de desayunar De los que les digo Ay niña Que pues Ema las Las quitó Cierra aquí Ay Está un zapato atorado A ver Ema Es una bota Ay no se puede Ahí está Vean Ay mi guiñuda Le encanta Aquí mover el espejo Le encanta Esta guiñuda Mis botas Bien sucias Mi espejo También no Hombre Yo soy una mugrosa Chicas hasta aquí Voy a estar dejando Ya este vlog Ya las veo Hasta el vlog De mañana Porque pues yo Ahorita ya voy a acostarme Y a ratito pues ya A dormirme No Ahorita les digo Que me dio un ataque De frío Este Entonces ya me voy a dormir Gracias por ser parte De mis días En diciembre Ustedes son parte De toda mi vida Pero en diciembre Más Porque les estoy grabando Todos los días Me levanto a grabar Para darles el contenido De vlogmas Compartan mis videos Chicas Yo sé que eso Yo nunca se los pido Como dije Denle like Comenten Pero realmente Me ayudan muchísimo Dejando comentario Déjenme su comentario Porque eso Me ayuda A que YouTube Recomiende mis videos Déjenme su like Y ayudenme compartiendo Mis videos Chicas Para llegar a más personas Gracias Como les digo Por ser parte de mi vida De mis días Las quiero mucho De verdad Y les agradezco Tanto Tanto Que ustedes me dan Que a lo mejor Ustedes ni se imaginan Todo lo que ustedes me dan Entonces Gracias por todo Nos vemos en el siguiente video Los quiero Las quiero Los amo